¡Suscríbete al canal! ¡Hagámoslo nosotros con toda honestidad! ¡Llevemos hoy a México a donde debes estar! ¡Que viva la familia! ¡Que regresen los valores! ¡No hay clases, no hay colores! ¡Somos el encuentro social! ¡Somos la voz! ¡De los que no tienen voz! ¡Vamos todos por la paz! ¡Por México! ¡Somos la voz! ¡De los que no tienen voz! ¡Demos paso a nuevas ideas! ¡Por México! ¡Somos tu voz! ¡Partida Encuentro Social! ¡Hagámoslo nosotros! ¡Debemos de cerrar! ¡Lo que nos hace daño! ¡Unidos a avanzar! Hagámoslo nosotros por nuestra seguridad Y que nuestros hijos vivan en el lugar real Que viva la familia, que regresen los valores Hoy no hay clases, no hay colores Somos encuentro social, somos la voz De los que no tienen voz, vamos todos por la paz Por México, somos la voz De los que no tienen voz, demos paso a nuevas ideas Por México, somos tu voz Partido Encuentro Social Somos tu voz Partido Encuentro Social